Hola, mi nombre es Adrienne Silva, vivo en Amarillo, Texas, y tengo 20 años. ¿A qué te dedicas? Soy asistente legal en una oficina de abogados de inmigración. Pero yo también tengo otro sueño, que es ser cantante. Y una compañera del trabajo me dijo, oh, deberías de ir a ver si pasas a la siguiente ronda. Y dije, ok, voy a ir a intentar, y aquí estoy. ¡Qué linda! Pero como en Amarillo no hay muchas posibilidades en el aspecto de la música, estoy aquí. Lo que tú disfrutas es cantar a Jesucristo. Un mensaje positivo. Siempre me ha fascinado cantar, desde pequeña, desde que podía agarrar un micrófono. Y estoy aquí porque quiero seguir ese sueño de cantar. En el frío de la noche, en la fuerte tempestad, En el seco del desierto, en la densa oscuridad. Y estás allí, te puedo oír, y tu voz me infunde paz. A pesar que me rodea la ansiedad, se transforma el panorama, mientras te acercas tú. Y cambió mi realidad, por la que me aprecias tú. Si conmigo estás, ¿quién podría contra mí? ¿Quién me haría desmayar? Volver atrás, si a mi lado tú vas. Si conmigo estás, no hay razón de temer. Lo vencería todo, porque a tu lado creo, ¿quién sí será? Definitivamente lo bueno viene en frasco, chicos. ¿Qué hacías escondida ahí en Amarillo, Texas? No sé. Ojalá que esta sea la ventana para que todo el país conozca tu talento y se emocione como nos emocionamos nosotros en escuchar. Estamos chinitos. Te emociono, Bea. Muchas gracias. Te felicito. Yo te quiero dar el pase. Gracias. Qué bonito. Adrián, te doy el pase y ojalá que este sea el portón. Ay, ya lo dijo, hombre. Donde usted abra y haga una fiesta y coma mucho. No, eso no. ¿Cómo lo dije? Te doy el pase. También tengo hambre. Adrián Cants, muy hermoso. Me encantó escucharte. Me parece que es una persona que tiene estrella. Gracias. Te felicito. Y le puedo dar un abrazo a Liz Coronel. Mis amigas dijeron, por favor, dale un abrazo. Muy cristiana, pero los abrazos no se los perdonan. Que yo te dé el abrazo a Liz Coronel. Te doy el abrazo a Liz Coronel. Claro. Saludo a todas sus amigas. Es un orgullo para mí escucharte cantar. Muchas gracias. Dale. Besos. Gracias. Ella sabe como se la figura, que nomás se come un tamal y se echa dosis. No, pero no, porque está flaquita, ¿no? No confía en los flacos, son los que más tragan. De verdad. Ya, Luis come re bien. Este puro burger, ¿qué es lo delgado? Y yo, pura ensalada y mirin. Música Música